DJ Sea, Las Talitas, Tucumán Quedó una pena en mi alma al ver que se marchaba ella Ella, mis ojos se merecieron, casi no podía creerlo Era la última vez en verla y se marchó Y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando que vuelva, esperando, esperando Esperando, esperando hasta que vuelva Sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando que vuelva, se marchó Y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva ¡Dame el cachimbo! ¡Ju! ¡Ju! ¡Ay! Mira como luce esa nena, se luce al bailar Mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar Con esa carita linda Me va a enamorar, con esa sonrisa tierna Este es el lugar Mira como luce esa nena, se luce al bailar Mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar Con esa carita linda Me va a enamorar, con esa sonrisa tierna Este es el lugar Es hermosa, que linda es Tiene el cuerpo de sirena y me va a enloquecer Es hermosa, que linda es Linda, 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 linda ella es ¡Gosalón! ¡Bailando! ¡Acao, chulo! ¡Acao, chulo! Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad No se vio Este amor, un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos Pensas en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi Que todas las noches que me la solía pasar Mirando tu futuro a ti en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Tu vida Yo siento miedo Por tu cuerpo No tengo nada Tu vida Quiero tus versos Y tu mirada Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida Siempre esperaba Yo me opongo Ella dijo que me amaba y que mi amor necesitaba Yo me opongo Ella tiene que decirle que no puede mentirle Yo me opongo Y si soy inoportuno lo lamento Pero tengo que gritarle lo que siento Esa mentira en el altar no se la puede perdonar ni el Dios del cielo Yo me opongo Yo me opongo Ella debe confesarle que hasta ayer fuimos amantes Yo me opongo Su familia lo ha arreglado sin haberme consultado Yo me opongo Y aunque quieran que me callen los presentes Ellos saben que no soy yo el que miente Yo me opongo Porque he sabido Como amarla desde siempre Ella me juro que todo era mentira Y que no sabía que hacer con su vida Si por sacerdote no permite a usted Que no se convierta hoy en su mujer Ella me pidió que no viniera verdad Pero el corazón no sabe de obediencia Y le pido a Dios que me perdone Si esto es una insolencia Y te amo solo Y te amo solo Y te quiero solo Y te quiero solo Y te busco solo Y me encuentro solo Y te he hablado de este amor Que te quiere alcanzar Y me has dicho que mi amor Lo lleva No sé Si tú no sientes nada No sé Desde tú no me amas quizás Si el tiempo pasara Tal vez De ti te enamorarás Y solo Camino Sabiéndome Te he perdido Te he perdido Intento Intento Te busco No entiendo No entiendo Lo susto Y te amo solo Y te amo solo Y te quiero solo Y te quiero solo Y te busco solo Y te busco solo Enamorado solo Enamorado solo Que bonito Que bonito Que bonito sentir Que estás aquí Junto a mi Que bonito Sería poder volar Que a tu lado Ponerme y a cantar Como siempre Lo hacíamos Los dos Enamorado solo En mi cuerpo No para De notar Que tu alma Conmigo siempre está Y que nunca De mí Se apartará Ay Que bonito Tu pelo Negro Ay Que bonito Tu cuerpo Entero Que bonito Sentir Que estás Aquí Junto a mi Junto a mi Junto a mi Otra vez No has jugado Conmigo Otra vez Me has causado Dolor No sirvió Haberte Perdonado Si a mi amor No le diste Valor Que mal Has plagado El humor Que te he dado Es el final De nada Sirvió Has disoteado Mi orgullo No tienes Perdón Se terminó No volverás A destrozar Mi corazón Ya no hay manera Que te perdone Por tu traición Mi corazón No quiere más Seguiré sufriendo Por tu maldad Quiero que sepas Que tú a mi lado No volverás Nunca más Voy a olvidarte Lo juro Tú nunca más Amor Estoy preso Estoy preso de sus ojos De su risa De su boca De su pelo De su cuerpo De la pasión Que me provoca Del mirar De que esté cerca Y de poder besar su boca Que me transforma Que me aloca Que no soy yo Ella llegó Donde nadie había llegado Ella invadió Lo que nadie había invadido Y se adueñó De quien no tenía dueño De mi corazón Ella llegó Donde nadie había llegado Ella invadió Lo que nadie había invadido Y se adueñó De quien no tenía dueño De mi corazón Estoy preso Estoy preso De sus ojos De su risa De su boca De su pelo De su cuerpo De la pasión Que me provoca Del mirar De que esté cerca Y de poder besar su boca Que me transforma Que me aloca Y que no soy yo Llegó la nena Llegó el bombón De chocolate De su sabor Llegó la nena Llegó el bombón De chocolate De su sabor Llegó mi nena Llegó el bombón De chocolate Morena De su sabor Llegó mi nena Llegó el bombón Mueve Vete y bate Que bate De su sabor Llegó la nena Llegó el bombón Llegó el bombón De chocolate De su sabor Llegó la nena Llegó el bombón Llegó el bombón De chocolate De su sabor Sindieron mis esperanzas sin ti Y apagaron mis emociones sin ti Ya no adores en mi jardín Mi alegría se fue contigo Desde entonces no sé vivir sin ti Me queda grande la cama Hay un espacio vacío Sobra una almohada sin ti Me queda grande la cama Hay un espacio vacío Sobra una almohada sin ti Me queda grande esta ciudad Sobre tiempo y lágrimas Porque tú no estás Me queda grande la cama Hay un espacio vacío Sobra una almohada sin ti Te amo Te he dado todo lo que soy Y no soporto este dolor No soy el mismo Me has hecho cambiar Me duele saber que existe un abismo entre los dos Cúbreme ya con las alas De un verdadero amor De un verdadero amor Un poco más te quiero Te quiero cada día un poco más Te quiero Tú eres mi delirio Tú eres mi delirio Eres mi desvelo Te quiero cada día más Un poco más Un poco más Te quiero Me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto Pueda de mi alma arrancarte Quizás para ti resulte muy fácil Pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo es sufrir Como le digo al corazón Que te olvidé Inténtalo tú A ver si puedes Sácame de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Y es que yo sé Que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Si puedes olvidarme Hazlo ya Porque yo sé que yo nunca lo voy a hacer Perderte ahora es perder mi luz Y yo sé que por siempre te amaré Me compararás Me compararás Con quien me reemplaces Y vas a amanecer El por qué me cambiaste Entonces no podrás Nunca más olvidarme Me equivocarte Me equivocaste en mi corazón No sé mandar Me equivocaste en mi corazón Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Si hubiera Si hubiera podido elegir Nuestra despedida Nuestra despedida Nuestra despedida Hubiera elegido aquella Que también tuviera bienvenida Porque siempre serás Porque siempre serás para mí Más que mi vida Que tan solo tendrá consuelo En tus caricias Mírame Mírame Dime que beses mi mirada Mírame Que yo sin ti Ya no soy nada Mírame Mírame Y a pesar de tanto llanto Llevo en mis ojos Tanto, tanto amor por ti Una rosa en la mano Escondida en la espalda Una noche en verano Embrujaste mi alma Todavía recuerdo Ese primer momento Se hizo de madrugada Y yo sobre tu cuerpo Ha pasado algún tiempo Y desde que te fuiste Soy yo una vez sin alas Un gorrión sin alfiste Miro siempre tu foto Para así redimirme Amor, si tú volvieras Para así yo entregarte Tanto amor Que guardo en la distancia Tanto amor Dormido en nuestra cama Tanto amor Que quisiera gritártelo Pero tú no estás Tanto amor Tanto amor Que guardo en la distancia Tanto amor Dormido en nuestra cama Tanto amor Que no tiene sentido sentirlo Si no estás Conmigo Te quiero perder Te quiero perder de mis pasos mujer Dame tu querer Eres tú la misión Que abriga mi corazón Me eriza la piel Cúrame el dolor Al llenarme de amor Abreme tu ser Entrégame tu pasión Dispárame corazón Tengo que ceder Tengo que ceder Tengo que ceder Dispárame tu amor Pero con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Te tuve una noche de verano Yo estaba Yo estaba muy solo Yo estaba muy solo Tú soñando Yo nada te quise confesar De mi Nunca quisiste hablar de mi Música A cielo a las seis de la mañana Un rayo de amor En mi ventana De pronto el recuerdo De un hogar Sin calor Hizo sentirme Un pecador Por favor Vete Tú que eres libre Como el viento No escuches mi lamento Vete Por favor Vete No mires hacia atrás Vete Aunque se muera Mi alegría Aunque me seque en vida Vete Por favor Vete Hazlo por mi Hazlo por mi Dejame así Como siempre Que nada quita Mi ilusión por tenerte Tan solo una vez más Tan solo una vez más Cuanto tiempo tiene que pasar Para ver que no te alejaras Por una vez quisiera creer Que de verdad tu me quieres Que no existe el final Que tus labios no mienten Solo pensando Que te alejan mas Que tus labios no me pasen Por una vez quisiera creer Que tu me puedas Y no mientes, solo pensando que te quedas aquí Y no andarás dejando besos en otros labios Que te alejan más de mí Por una vez quería sentir que de verdad me quieres Por una vez quería sentir que tú ya no me mientes Por una vez quería sentir que de verdad me quieres Por una vez quería sentir que tú ya no me mientes La situación es difícil, de aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma, dejarte ir yo no quiero No, por favor, mírame mientras te voy hablando Que estoy agonizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Estoy vagando por las calles, no sé a dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a gritos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Mi corazón que no lo quiere aceptar Más me hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir, cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Cómo fingir, cómo fingir, cómo fingir para que no se dé ni cuenta Oye cono, y de nuevo te digo Que mampazo, mampazo, mampazo Pa' bailar un Que lo baila con La rumba Súbelo, 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 súbelo Con la rumba Con te dura Que yo no respondo de mí Ponte dura Pa' que no te deje Ponte dura Pa' que no te deje Panería Ponte dura Pa' que no te deje Ponte dura Pa' que no te deje Todos los hombres quieren Ay, que es un mujer Todos los hombres quieren Ay, mira que es un mujer Se ponga bien chula y le luzca bien Se ponga bien chula, pone que todo le quede bien a alguien Ponte dura, pa' que no te deje Ponte dura, pa' que no te deje Ponte dura, pa' que no te deje Giselle Ponte dura, pa' que no te deje Cuando te casaste, estaba durita Cuando te casaste, ahí estaba durita No te me descuides, no te pongas blandita No te me descuides, mami, que yo trabajo pa' eso, eh Ponte dura, pa' que no te deje Paola Ponte dura, pa' que no te deje Ponte dura, pa' que no te deje Patricia Ponte dura, pa' que no te deje Y tengo una mujer que le dicen el guiso Porque tiene poca carne Pero bien sazonada Vámonos pa' el encuentro Con Eduardo Rosa La muchacha que me tiene en auto de la boca Es una amiga donde va La muchacha que me tiene en auto de la boca Es una amiga donde va Pa' buena Pa' bailar Esta cinta buena Pa' gozar Pa' bebé La muchacha que me tiene en auto de los ojos Ni no mira a dónde va La muchacha que me tiene en auto de los ojos Ni no mira a dónde va Pa' buena Pa' bailar Esta cinta buena Pa' abusar Esta cinta buena Pa' beber Esta cinta buena Pa' de tu Esta cinta buena Pa' bailar Esta cinta buena Pa' abusar Esta cinta buena Pa' beber Esta cinta buena Pa' de tu Ah Pero estos vecinos bailan En Buenos Aires y el Sur Que no clame Esta vuelta la paga Héctor Emilio Y mi hermano Pony Me gustan las rubias También las morenas Me gustan las rubias También las morenas Me volví a locar Pero fue por ellas Me volví a locar Pa' buena Pa' bailar Esta cinta buena Pa' abusar Esta cinta buena Pa' vivir Esta cinta buena Pa' de tu Esta cinta buena Pa' bailar Esta cinta buena Pa' abusar Esta cinta buena Pa' beber Esta cinta buena Pa' de tu Y si, si, si Con las taritas Tucumán Y ahora me voy para Santiago en la línea Y te sigo cantando a las mujeres Me gustan las rubias También las morenas Me gustan las rubias También las morenas Me volví a locar Pero fue por ellas Me volví a locar Pa' buena Pa' bailar Esta cinta buena Pa' gozar Esta cinta buena Pa' beber Esta cinta buena Pa' de tu Esta cinta buena Pa' bailar Esta cinta buena Pa' gozar Esta cinta buena Pa' beber Esta cinta buena Me gustan las rubias, también las morenas Me gustan las rubias, también las morenas Me volví a alocar, pero fue por ellas Me volví a alocar Pa' buena, pa' bailar Esta si está buena, pa' gozar Esta si está buena, pa' beber Esta si está buena, pa' de todo Esta si está buena, pa' bailar Esta si está buena, pa' bebé Esta si está buena, pa' de todo Volvió a mencerse tranquila doña Coca Francisco Gracias.